Entendiendo nuestros impulsos es el tema del que venimos conversando con Ana Lucía Campos. Espectacular ese tema, como les comenté, es muy interesante el poder entrar, escudriñar en nuestro cerebro, aprender un poco más cómo funciona nuestro cerebro. Vamos a ver un video que nos trae Daniel, donde él también le pregunta a las personas que van por las calles si es que son impulsivas, si no son impulsivas, o qué es para ellos ser impulsivas finalmente. Vamos a verlo. ¿Te consideras una persona impulsiva? A veces. ¿En qué momentos? Por ejemplo, en trabajos grupales. No hay mucha responsabilidad y pues un poquito de mano dura no está de más. ¿En qué situaciones se prende tu impulsividad? Bueno, cuando mayormente hay conflictos, cuando no coordinas con alguien o no te llevas muy bien con esa persona. Cuando siento que hay una injusticia en mi contra. Cuando estoy con mis amigos, por ejemplo. Impulsivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estás con tus amigos y te vuelves impulsivo? O sea, se vuelve más, uno se vuelve más extrovertido. ¿A qué puedes llegar siendo impulsivo? ¿A qué punto? La mentalidad de la madre, creo. ¿La voluntad de la has pegado a alguien por ser impulsivo? Es raro. ¿Y después estás arrepentido? Sí. ¿Por qué este fenómeno de la impulsividad? ¿De dónde viene? ¿Es normal ser impulsivo? No, esa es la misma consecuencia del mundo que estamos viviendo actual. Yo no entiendo. Hay gente que reacciona así en la calle y se pone loca y después se arrepiente de lo que hizo. ¿Qué pasa cuando uno lo piensa? Debido a los problemas que debe tener cada persona. Depende de cómo los han criado. Depende de eso. Claro. ¿Cómo hace uno para controlar su impulsividad? Tener paciencia. ¿De qué forma controlamos la impulsividad? Yo creo que pensando antes de hacer las cosas. El primer impulso siempre es animal. Animal, como agresivo. Y a veces la respuesta, cuando uno lo piensa, es la más adecuada. Eso me ha gustado. Cuando uno piensa mejor las cosas, siempre aparece la mejor respuesta, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Dani. Sí, realmente, efectivamente, cuando uno piensa las cosas, ¿no? Qué importante es pensar. Ana Lucía, una de las personas interrogadas en el video dijo, sí, pues a veces soy impulsiva. ¿Se puede ser impulsivo a veces? Vale decir, si una persona tiene esta predisposición para actuar, digamos, de manera impulsiva, ¿es impulsiva o no es impulsiva? ¿O es a veces? Mira, es interesante la pregunta porque la impulsividad tiene mucha relación con el ámbito emocional. Entonces, hay determinados comportamientos que la persona nunca ha tenido, pero si tiene un detonante a nivel emocional, puede surgir la impulsividad. Entonces, sí es posible que una persona en algún momento sea más impulsivo, otro momento sea menos impulsivo, o que de repente le brote la impulsividad. Las investigaciones que estamos haciendo acerca, por ejemplo, del cerebro de los adolescentes, nos ha demostrado que en esta etapa de la vida los adolescentes tienen un alto índice de impulsividad. Y por qué repiten conductas impulsivas, porque realmente hay estructuras que se demoran en madurar, no logran inhibir el comportamiento impulsivo y no logran hacer con que ellos vean las consecuencias de esos actos. Entonces, sigue el comportamiento impulsivo. Ahora, algo muy interesante que mencionaron ahí acerca de pensar para evitar un poco el comportamiento impulsivo, eso está demostrado que sí es cierto, que sí funciona. ¿Por qué? Como le comentaba, te comentaba antes, el control de impulsos está dentro de uno de los aspectos importantes o de los niveles importantes de autorregulación. Entonces, cuando hablamos de autorregulación, de autorregularme, estoy hablando a nivel biológico, estoy hablando a nivel emocional, estoy hablando a nivel cognitivo, estoy hablando a nivel social y estoy hablando a nivel de pensamiento, de habilidades de pensamiento. Y cuando hablo de esta línea de autorregulación a nivel cognitivo, controlar impulsos es parte de una habilidad cognitiva. Y si yo uno esta habilidad cognitiva con una habilidad de pensamiento, yo puedo empezar a moderar mi comportamiento y disminuir mi impulsividad. Ahora, pero eso es, digamos, desde más o menos, desde donde yo lo veo, factible para ciertas personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que son muy impulsivas, que tienen de repente un problema ya genético, hereditario? Porque es muy fácil decir, bueno, pero tienes que pensar antes de hacer las cosas, pero no puedo pensar, es que no lo puedo pensar, sucedió. Sucedió y no pude hacer nada al respecto. En esos casos, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede entrenar y educar a ese cerebro para que aprenda a pensar antes de hacer algo? Exactamente. Mira, cuando la persona tiene determinadas conductas impulsivas y que no puede frenar esas conductas, se tiene que hacer un estudio del detonante, en primer lugar, que le hace tener conductas tan impulsivas. Y el estudio en sí, si no es, por ejemplo, parte de la etapa del desarrollo, como la adolescencia, que es común ver esa impulsividad, o no controlar tanto estos impulsos que vienen en la adolescencia. Pero cuando ya no es parte de un proceso de desarrollo normal, porque dentro del proceso de desarrollo del ser humano, tenemos que saber que hay momentos de conductas súper adecuadas, de conductas inadecuadas, es un zigzag en este proceso. Tenemos que hacer un estudio acerca, por ejemplo, del sistema neuroquímico, de cómo es que va toda esa química que hace con que el cerebro actúe. Porque muchas veces algunos impulsos o algunas conductas por falta de control de impulsos, están vinculadas no solamente a etapas del desarrollo, o pueden estar vinculadas también a un desbalance químico del sistema nervioso. Nosotros sabemos que la comunicación entre las neuronas, que son las células anatómicamente y funcionalmente más importantes del cerebro, es de forma eléctrica y química. Entonces, para comunicarse de forma química, las neuronas necesitan un mensajero químico, que llamamos neuroquímico. Por ejemplo, uno de estos mensajeros químicos que produce conductas impulsivas y que te hace actuar sin pensar, es la dopamina. Perdón, es la dopamina, es la que te da el placer, pero la adrenalina es la que te hace hacer el comportamiento sin reaccionar. Pero esa adrenalina, cuando te hace hacer ese comportamiento sin pensar, y ese comportamiento te genera al final el placer, viene la dopamina. ¿Me explico o no? Entonces, hay un químico que te impulsa a actuar. Si lo que hiciste te generó placer, dopamina viene y te dice, wow, esto es rico, vuelve a hacerlo. Entonces, va creando una relación química. Eso sería un poco en el caso de las adicciones. Puede ser en casos de adicciones, en casos de violencia. O sea, si yo hago un acto violento, logro mi meta, me dio placer. Pero ahí también estaríamos hablando de otro caso, que sería más bien una persona sádica, una persona, digamos, con tendencias ya de personalidad distorsionada. No necesariamente. ¿No? No necesariamente. No necesariamente. Porque más bien yo entiendo que un impulso no controlado genera arrepentimiento. En algunas personas sí. En otras personas no. El resultado le genera placer. Hay una doctora en México, doctora Peggy, no me acuerdo su apellido, que está haciendo un estudio acerca de la relación, del control de impulsos, del comportamiento de personas que tienen mentes asesinas. Claro, pero bueno te digo, pero ahí sí hay un componente. Hay un componente bioquímico, lo que estamos hablando, un componente genético, ambiental. Yo te digo esto porque si es que hay un resultado de sensación de placer posterior a un acto de impulso, el siguiente ya no sería impulso. Porque ya estaría retroalimentado por el placer. Se puede entrar al ámbito de la adicción. Ajá. Se puede entrar al ámbito de la adicción. Sí, ahí tú puedes tener todo un componente cognitivo que no tienes cuando tú tienes el impulso. Pero una de las cosas que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo es que hacemos en función a esto? ¿Cómo reeducamos? ¿Es posible? Sí, cada vez se nota más que una propuesta ya a nivel terapéutico, con frecuencia, intensidad y duración, pueden modificar las formas de comunicación del cerebro. ¿Qué tipo de terapia terapéutico a qué nivel? Mira, tú puedes encontrar varias líneas, ¿no? Particularmente, a mí me gusta una línea, pero no sé si por ética no hace daño mencionar. No, 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 por favor, menciona. A mí me gusta mucho la línea cognitivo-conductual, ¿no? O razonal-emotiva, que son líneas que te permiten pensar sobre cuáles son los detonantes que te hacen comportar de cuál manera o que te hacen... Y además que apelan a la desensibilización sistemática también, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, tú empiezas a identificar cuáles son los detonantes que te hacen sentir algo. Y al sentir algo, ¿qué respuesta tienes a este sentimiento? Y antes de una acción, frente a esa respuesta, a lo que tú estás sintiendo, entra toda la propuesta de colocar el pensamiento entre el sentimiento y la emoción y la acción en sí. O sea, es educar al cerebro para que coloque el pensamiento entre emoción y acción y comportamiento. A mí hay un tema que me llama mucho la atención, evidentemente por tiempo no lo vamos a poder tratar en profundidad, pero va a ser motivo para volver a tenerte en el programa, Ana Lucía, no vas a decir que no. Bueno, es el hecho, por ejemplo, de la meditación, los monjes budistas, ¿no? Ellos llegan a tener tal control sobre sus impulsos, sobre sus sensaciones, incluso a nivel físico y biológico, que sería interesante ver cómo están actuando esos cerebros, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando del otro lado? Porque en todo caso, esa también sería una alternativa, digamos, para poder controlar impulsos. Estás en lo cierto. En la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, ya están haciendo estudios más profundos a nivel hasta de neuroimágenes relacionado a la meditación, ¿no? Relacionado a un estado mental que te permite organizar un poco lo que es pensamiento, emoción y comportamiento. Ahora, algo muy interesante que es bueno recordar, y una de las personas ha dicho en la entrevista, le preguntara a la señora, no me acuerdo bien la pregunta, pero dijo, depende de la casa, depende de la educación de los padres. Y esto es cierto. Como el control de impulsos es algo que está dentro del ámbito cognitivo, de la autorregulación, una de las formas de aprender más efectivas es a través del mimetismo, es a través de la copia de patrones. Y la modelación también, ¿no? De copiar comportamientos, ¿no? Entonces, es muy importante que los padres de familia, que los educadores, si desean que los niños, que sus hijos tengan mayor control de sus impulsos, necesitan trabajar desde el ejemplo, ¿no? La mamá dice, yo quiero, yo no quiero, que no se quiera. Claro. O lo primero que hace un hijo, la mamá reacciona, ¿cómo es que ella va a dar el ejemplo real de cómo controlar el impulso frente a un detonante, ¿no? Claro, claro. Entonces, es súper importante eso, que es en la primera infancia que comenzamos a dar los primeros pasos muy importantes para construir este largo camino de la autorregulación. Y construyendo ese camino de autorregulación, logro controlar impulsos, logro entender mi comportamiento, entender el entorno que estoy y cuál es el comportamiento adecuado para este entorno. Entonces, cuando el niño sabe que en mi casa puedo de repente echarme y poner los pies en los sofás, pero en la casa del amiguito yo ya me porto de otra manera. Correcto. Entonces, nos va dando muchas luces las investigaciones y neurociencias sobre quiénes somos como seres humanos y cómo entender mejor nuestras conductas y comportamientos. Andalucía, me quedaría todo el día, la tarde y la noche. Yo igual, me encanta estar contigo. Muchísimas gracias por habernos visitado realmente. Por habernos ilustrado este tema que además es tan interesante y que tú lo expones de manera espectacular. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por estar aquí. Nos vamos a un corte rápidamente y al regresar vamos a hablar sobre la bigamia. Con esto volvemos.